Hola, muy buenos días. Soy el gerente de la inmobiliaria, donde están haciendo ustedes lo del piso. Sí. Vamos a ver, Fernanda me ha dicho que había un problema que había ahí pendiente, que no sé qué es lo que está ocurriendo, que se tenía que haber hecho ya. A ver, póngame al día, por favor, de lo que está ocurriendo. A ver, nosotros tenemos ahora mismo la hipoteca, se está terminando de subir, me han dicho que en esta semana se termina. Correcto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque aquí hay un montón de cosas que no entiendo muy bien. A ver, nosotros la plaza de garaje que tenemos, digamos, alquilada, cuando hemos hecho claro, nosotros queremos comprar esa misma. Y al parecer el Sarepe Sadaiz ha llevado un gran tiempo, como unas dos semanas, pendiente de que no la desbloquearan, porque no encontraban el código de finca. Correcto, el código de finca, ese es el problema. Sin código de finca nosotros no se puede hacer nada. Claro, pero es que yo ahí no tengo culpa. Ya, usted no tiene culpa, pero usted tiene que adaptarse, digamos, a lo que son las reglas que nosotros tenemos. Pero entonces yo también tengo, estoy pagando por un alquiler de una cosa que tampoco, digamos, está registrada en ningún lado. Ya, pero... O que tampoco lo encuentro, no entiendo. Lo que no podemos hacer es que hagamos las leyes nosotros de lo que ya están hechas. No vale, con lo mismo le digo, sí, sí. Son ustedes conflictivos cuando hay algo que no les encaja. Nosotros conflictivos, por favor. No, no, a mí no, no, es verdad, yo se lo digo porque esto va a subir un poquito, ya se lo comunico. Bueno, pues entonces ya veré yo si me interesa o no me interesa. ¿Ustedes se piensan que es que nosotros los de las inmobiliarias somos tontos y no somos tontos? No, pero yo no en ningún momento le he pensado que ustedes sean tontos. Pero me está usted tratando a mí como si yo fuera tonto, como que no supiera lo que estoy haciendo. Que me esté dando muestra, que yo en ningún momento les he puesto a ustedes en entredición. No, no, pero si me ha dicho Fernanda que tiene usted un carácter un poquito tal que viene usted sintiendo. Yo, si conmigo no he hablado en ningún momento, no me estás contando. Bueno, sí, pero sí sabemos que tiene usted un carácter, que viene usted un poquito, digamos, con unos aires que me hace perfecto. No, a mí no me hace gracia. A mí sí, porque se está quedando usted conmigo, pero no completamente, ¿por qué no? Pero reconozca usted que usted es una persona que le gusta violentar, digamos, un poquito. Pero para nada, por favor, si yo soy la primera, ¿qué dice? Pero para nada, como si no te guste, no me conoce. No, es que yo con usted no he tratado. Yo he tratado con Fernanda, que es la que me ha dicho un poco, que es la que lleva a la situación de ustedes. Y me ha dicho, bueno, el marido parece ser que es una persona que es un poco más coherente cuando se habla con él, pero que usted es la que lleva, digamos, un poco... Pero si conmigo no ha hablado, por favor. Es la que lleva, digamos, la casa. Mi marido lleva unas semanas malísimo por la presión que le están metiendo a esta mujer. Bueno, pues que se relaje, porque se relaje. Es malísimo. Que te relaje, claro, claro. Lo que no es normal es que nosotros llevemos aquí tantísimos años pagando tantísimos de la casa y estando con ellos. La hipoteca se ha quedado parada porque el Zaret, así que no me venga con un cuento. Y yo no soy violenta. Primero, porque yo no he hablado con ella. Yo lo único que le digo es que usted sabrá de sus cosas. Yo sé de las mías. Mira, que es que hay muchas casas en don Fernando, ¿sabes? Que es que no me voy a morir si no me quedo aquí en esta casa. Que es que hay muchas casas. Pues muy bien. No, pero me hace mucha gracia. Pues se va usted y no se preocupe que la pongo en venta rápidamente. Ah, no, pues muy bien. No se preocupe si es que tengo otra casa más. Pues cómprela también. Claro, pero si es que me hace mucha gracia que encima me nace usted como diciendo que... Es usted todo San Fernando. Cómpréselo. O que igual la pudiera. Lo que tiene que dejar es tranquila a las inmobiliarias y a la gente que trabaje. Muy bien. Pues venga, para trabajar. Porque es usted una pesada. Es usted una pesada llamando por teléfono a la agencia siete y ocho veces diarias. Si es que al final se lo tengo... Ya, ya. Que suena la mañana cadena a día. Por favor, que me está poniendo a los nervios. Por favor, que me estoy aquí y me voy a salir del barco un poco de gran. Espérate que te pase un momentito con el... Me ha quedado un muerto mi marido. Teresa, cariño, que te estamos gastando una broma desde Atrévete. Soy Isidro Montalvo y que me ha dicho tu chico que es su cumpleaños. Y digo, pues venga, vamos a hacerle un regalito especial. ¿De acuerdo? Venga, familia. Un abrazo grande a San Fernando Cádiz. Venga, Pablo. Chao, 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 chao. ¿Sí? Control del teléfono fijo. Buenos días. No se oye. Claro, es que estamos comprobando aquí algo pasa. ¿Qué es lo que le pasa al teléfono? Pues no lo sé qué le pasará. Claro, es que están ustedes. Venga, que no se me oye, no se me oye. Y nosotros, por mucho que queremos hacer desde lo que es la avería, no podemos hacer nada. Ahora abre la puerta, que suena el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Que le han avisado a usted o algo? No, vamos a ver. Que abra la puerta, que le han tocado el timbre. Que ya está abierta. Vale. ¿Quién era? Era mi señora. Ah, vale. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa al teléfono? Está bien. Vamos a ver, cuelgue, que voy a volver a llamar, y a la segunda llamada me lo coge, a ver si se escucha mejor. Que vamos aquí a graduar un poquito. Venga. Sí. Le he dicho dos tonos. Ah, vale, vale. Claro, hombre. Vamos a ver si hacemos las cosas bien. No me ha dado tiempo a mirar aquí. Al segundo tono. Venga, hombre. Venga, cójalo a ver. Sí. La cogió usted al segundo, pero no la cogió muy rápido. ¿Por qué ha sido eso? Es que, pues, ¿cómo va a ser? Porque he colgado ya, he recogido cuando lo ha cogido, ¿eh? A ver si va a tener usted problemas de retardo. ¿De dónde llama usted? De servicio general, de control de teléfonos fijos. Si es que el fijo no se está usando mucho. Pero otra cosa, le voy a decir a la que está usted hablando aquí. Dígame. El fijo este se puede pasar al móvil. ¿De desviación? Sí. Le paso un momentito con técnica. Un momento. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes. Gracias. Técnica, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Que si este teléfono se puede pasar al fijo, al móvil. Usted lo que quiere hacer, digamos, es desviarlo. Claro, desviarme el móvil, el fijo, al móvil. No se meta usted, no se meta usted en problemas, no se meta usted en movidas. Deje usted el teléfono fijo, que es importante tenerlo en casa, que los móviles fallan mucho. Sí, lo que no puedo hacer es pagar 24 o 23 o 24 meses sin usarle. Ya, pero basta que se lo quite usted para que le haga falta. Y luego van ustedes llamando y otra vez mareando. Déjelo usted como está, hombre. Si es que yo lo que digo es una cosa. ¿Es usted político o ejecutivo para estar todo el día llamando por teléfono? Ni gotita. Pues entonces, caballero, relájese. Lo que no hay que hacer es gastar tanto, es lo que hay que hacer. No gastar tanto. No, si gastar ya se lo juro yo como estoy aquí. Que no gasto más que lo que necesito. Claro. Lo que dan en las facturas, que es que vienen a cero. Muchos veces a cero. Ah, pero que nos gusta vivir muy bien y nos gusta estar a más que todo el día comunicados. Y no hace falta hablar tanto por teléfono. Si es que... Bueno, si yo no le discuto que ahora quien lo haga. Pero yo en este caso no. Si es que en cuanto le demos algo más de soltura, van a estar ustedes todo el día hablando por teléfono. Si es que les conocemos ya como son ustedes. Ahora quien sea así, quien no sea así. Pero vamos, además la factura lo puede ver. Sí, que sí, que sí. De todas maneras, escuche un momentito. Usted relájese que ya vendrán... Ahora vienen ofertas buenas para el buen tiempo. Estamos nada más que todo el día tocando las facturas. Venga. Pues ya os digo, como no, eso ya ha quedado un poco. Este me va a tener que aguantar. Bueno, no hace falta. Porque si me ha ido, me cambio a otro lado. Vale, no amenacemos, que ya estamos amenazando. No, si no hay amenaza que valga, ¿no? Ahí no hay amenaza. Estamos ahí nada más que a ver dónde metemos el destornillador. Estamos ahí, venga, venga a pinchar. ¿Me está usted pinchando? Así que por eso... Venga, usted relájese y salga a andar un rato y ya está. No, siga a andar y a correr. Y a correr. Creo que tenemos que hacer mucho. Correr también. Bueno, pues nada. Venga, que tenga buen día. Bueno, venga, no hace falta que... ¡No, hombre, no! Ya empecemos a amenazar ya con anular. Así que... Como no, también de sistema... ¡Vale! ¡Vale, que ya me lo has dicho tres veces, hombre! Vale, vale. Ya está. Hasta luego. Es que me lo ha dicho usted tres veces, ya está. ¿Qué? Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de seguros del... ¿Cómo está? Bien. Vamos a ver, tenemos aquí... Es que hay algo aquí que no tengo muy claro. Y es que usted ha cambiado el seguro hacia otro vehículo o ha cambiado la póliza. ¿Qué es lo que han hecho ustedes de cambio? Tuvo un problema con un vehículo, sí. Y desde entonces, ¿qué le dijeron en la compañía? Me llamaron para si tuvo un accidente con un coche. Sí. Que fue que yo se me despisté y le di por detrás. Es que aquí tenemos un problema que me acaban de llamar de la oficina central. Y esto tenemos que solucionarlo, porque aquí hay un problema de póliza y un problema de importe de póliza. Yo no sé si le habrán dado bien lo que tiene usted que pagar todos los años, pero aquí hay algo que no está bien hecho. ¿Esto quién se lo hizo a usted? En Barcelona. ¿Sí? Me llamaron, me dijeron de que la póliza iba a ser un precio. Y ya está. ¿Qué precio le dijeron a usted? 290. Bien. Y usted le comentó de que tenía usted la competencia, en este caso, que era la compañía de j***, como que se lo daba más barato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues esto está mal hecho. Esto es imposible de poderlo aceptar, ¿eh? Se lo digo porque vamos a tener que rectificar la póliza. Si su coche, con lo que es la tasación que tenemos nosotros en nuestra compañía, haciéndole un precio especial, son 365 euros. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo con ustedes llevo desde el año 97. Correcto, sí, sí. Vale. Pero porque no está bien hecha la tasación. Entonces, claro, revisando esto, esto como va todo informatizado, en el momento de que la póliza no está en el reglamento, digamos, aceptada, no la echa para atrás. Es decir, usted no puede ser que le cobremos ese dinero por la categoría de su vehículo. ¿Qué categoría tiene? Pero si me han cobrado, sí, me han cobrado, ya que ya hemos cobrado siempre lo mismo. Caballero, los precios varían según los años. Caballero, no, no, no me grite, por favor, no me grite. No, es que pongase bien el teléfono lo primero, caballero, que le esté escuchando mal. No, 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 yo el teléfono lo tengo perfectamente, perfectamente. Yo lo que no entiendo es que si en todos los años anteriores me han cobrado lo mismo, ahora que me está diciendo de que este año me van a subir 150 euros. Lo primero que... Déjamela, déjamela. Sí, sí, yo le dejo hablar. Revise usted lo que he estado pagando cada año. Espera un momentito que miro en el ordenador. Por favor. Espera un momentito. María Luisa, mírame, por favor. No, es que estoy hablando aquí con el de la póliza. Si me tiene monta una historia, es decir, a mí no me paséis a esta gente más. No me paséis a esta gente, que esta gente son gentuza. Que son gentuza. ¿Cómo se llama usted, por favor? David del Río. David del Río. Un momentito. María Luisa, pásame la póliza. Este es un gamba, un gamba. El listo este que dice que llamó a la competencia del 190. El listo este. Perdone. No, no, sí, le estoy yendo, sí. Pero ¿qué le ha dicho ya a usted en persona? Dígame. Eh, nada, nada, nada. Me ha dicho guapo, me ha dicho guapo. No, no, perdóneme. ¿Qué le ha dicho ya a usted? ¿Le ha dicho algo? Eh, nada, 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 nada. Yo estoy hablando con mi secretaria, caballero. ¿De acuerdo? Sí, sí, de acuerdo. ¡Este es un cantamañanas! Perdón, si está hablando con su secretaria. Es un cantamañanas, sería una cantamañanas, digo yo. Eh, perdóneme, no, me refería a usted que es usted un cantamañanas. ¿Por qué? Pues porque son ustedes los que están estropeando que las compañías de seguro tengamos que hacer este tipo de llamadas. Ustedes. Ja, ja, ja. Le voy a pasar un momentito con facturación porque veo que con usted ya está con el ja, ja, ja. Simón. Sí. Oye, que esto es una broma, gracias, ¿eh? Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oye, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena a Día, que te estamos gastando una broma con todo el cariño de aparte de tu gran amigo y compañero, ¿de acuerdo, José? Vaya tela, muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias. Venga, un abrazo grande a los dos. Adiós. Vamos a ver esos seguros. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Buongia. Diga. Buongia, que soy Paulo, cariño, querida suegra. ¿Cómo estás? Sabes que estás equivocado. Dile a mi novio que se ponga. Que estoy lanzado, estás llamando a mi casa. Estás equivocado. Vamos a ver, que llamo desde Brasil. Pues ha puesto usted llamando a mi casa. Diga. Que se ha cortado, cariño. ¿Cómo estás? Que aquí no es amable a usted. Que estoy equivocado. Que soy Paulo. Pues está por ser quien sea. Es que he conocido un hombre. ¿A quién busca usted? Vamos a ver, es que me pone usted nerviosa como habla. No, no, es que cómo se... ¿A quién llama usted de nombre? Vamos a ver. Mi nombre es Paulo. A Pablo, aquí no vive ningún Pablo. No, que mi nombre es Paulo, que soy brasileño. ¿Pero a quién busca usted? A un hombre guapísimo, que es mi novio. Pues de aquí no vive eso. Pero si está detrás de usted. Pero cómo va a estar, que aquí no hay nadie. Pues si se acaba de poner él, que me ha dicho guapo. Mira, 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 mira. Hazte el favor de colgar. ¿Diga? ¿Diga? ¡Vongie! ¡Diga! Soy Paulo, cariño. ¡Venga, otro sabor! ¡Te llamaban de bebé! ¡Que aquí no está usted llamando! Cariño mío, que ya... ¡Está usando otro número! ¡Pero cariño! ¡Porque aquí no vive ningún novio! ¡Pero mi novio vive... ¡Así que ya lo sabe usted! ¡Pero mi novio vive ahí! ¡Diga! Que se corta. Pero bueno, ¿quién es usted? Vamos a ver. Yo soy brasileño, mi novio... ¿Y a quién busca? A mi novio, que se llama... ¡Pero te buscas hasta el otro número! ¡Porque este número no vive ningún novio! Pero se llama Camilo. ¡Y estamos acabados! Sí. ¡Vongie, cariño! Menos mal que te encuentro, mi vida. Soy Paulo, brasileño. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué quieres? Que llevo mucho tiempo sin saber nada de vos. ¡Dime! ¡Oye! ¡Dime! Cariño, que te echo mucho de menos. ¿Cómo estás? Sí. Que se corta, mi vida. ¿Qué quieres? Cariño mío, que estoy en Brasil, mi vida. ¡A mí qué... ¡No me viste! ¡Ya no, ya, hombre! ¡Oye! Dígame. Soy Paulo, cariño. Pásame con mi novio. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Hola! No te había conocido. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Todo bien! ¡Buen día! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Qué cariñosa que eres! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¡Ay! ¡Qué alegría de poder escucharos y sois tan maravillosos como familia! ¡Sí! ¿Qué tal todo por España? No estamos mal. Aquí vamos tirandillos. ¿Qué tal todo? ¿Te cortaste el pelo, me dijeron? ¡Sí, sí! Pásame con mi novio, cariño, un momento, con el hombre. No, si no está aquí. ¡Ah! Pásame con él, con el hombre. ¿Con mi padre? Sí, pásame con él. ¡Dime! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi vida? ¡Parolo! Sí, ¿qué tal, cariño? ¡Estamos muy bien! ¡Ay, qué contento me pongo de hablar con vosé! Bueno, pues, oye. Dime. ¿Que Juli está ahí en casa? Ya, ahora voy a llamarla, a Juli. ¿Ah, sí? Sí, ¿qué tal todo? Estamos bien. ¿Pero qué has hablado con Juli? Sí, acabo de hablar con ella un poquillo. Sí, ¿sí te ha cortado el pelo también o no? Está aquí la mamá. Ah, pásame también a la mamá. Pasa. Pásame la... Es Paolo, Paolo, el de Brasil. Madre mía. ¿Qué tal? ¡Voyía! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal estáis? ¡Sé que leo! ¡Oggi! ¡Oggi! ¡Paolo! ¡Dime! Oye, ¿qué es que no te oye? Oye. Recuerdo de mi madre que dice que no te oía nada. Vale, correcto. Mandale un beso muy grande. Venga. Adiós, chao. Hasta luego. Chao, 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 chao.